Javier May, hubo unas acusaciones ayer entre tú y Javier May, que si, este, que es, no sé, palabras más, palabras menos. El chiste es que él pidió que se sometieran tanto tú como él a la unidad de investigación financiera, que se haga una investigación especial con Pablo Gómez, así por las buenas posivas. Sí. Que, este, de cuando él fue alcalde, cuando han sido funcionarios públicos, tu legislador, ¿qué contestas referente a esta? Mira, que es una posición demagógica, porque no necesitamos buscarle mucho. Yo, primero que nada, le pediría que nos informe cómo es que logró tener la Casa del Bienestar. Le llaman en Comalcalco. Es una residencia que se hizo durante la pandemia, de calle a calle, casi una cuadra. Es un hombre que no tenía dinero, pero ahora ya tiene mucha solvencia económica, tiene muchos negocios. Yo les conozco algo. Sé quiénes son sus prestanombres. Es que si lo investigan, él va a decir que, como López Obrador, que no tiene ni un peso en una cuenta, pero a través de prestanombres, que le conozco dos o tres, pues tienen los grandes negocios que han hecho, con el Tren Maya, en la Secretaría del Bienestar, cuando fue del Ayuntamiento de Comalcalco. O sea, aquí nos conocemos todos. Que yo no hable mucho en eso, bueno, pero que no me venga, que es un santo y que lo pueden investigar, porque está mucho eco el señor. De hecho, bueno, hasta ahí me quedo. Pero habría que un tema legal, Juan Manuel, o procederías a un tema legal, o qué procede en ese sentido. Porque nosotros de este lado vemos como ciudadanos que se dicen, tú tienes, pero no hay un tema legal. Es que no me compete. Por ejemplo, él tiene señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, tanto en el Tren Maya como en la Secretaría del Bienestar. Pero si el presidente lo protege, o lo protege en el gobierno federal, pues no le van a hacer nada. Entonces, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, ahí le pusieron 28 demandas ayer o antier, por el Tren Maya, no, por la Secretaría del Bienestar, cerca de 3.600 millones de pesos, que es un dineral. Pero la Procuraduría Federal de la República, la Fiscalía General de la República, no procede. No hace nada, pues entonces hay una total impunidad. Me acuerdo que Obrador decía, mucho ha dañado a México la corrupción, pero más la impunidad. Bueno, pues estamos en esa impunidad total en México para los seguidores del presidente. Entonces, ¿qué ganaría yo poniendo una denuncia? Nada, porque ¿para qué me pongo en manos de Pablo Gómez? Que digo, lo conozco, ha sido compañero del PRD muchos años. Pero me van a investigar a mí, no lo van a investigar a él. Y a mí no tiene mucho que investigarme, porque le escuché también que decía que 22 cuentas. Las tarjetas que yo tenga, que no son esas, deben ser menos, pero yo las pago y las pago de mi cuenta. O sea, lo que yo me gaste, ese es mi problema, porque es dinero lícito, es un dinero que yo, pues, administro de lo mío. Entonces, no tengo nada que ocultar, sinceramente. Y que sí, que el rey del moche, que sí, cuando fui presidente de la Comisión Metropolitana. Digo, para conocimiento de la gente, es una comisión que sí manejaba muchos recursos. No recuerdo cuánto ahorita. ¿En Ciudad de México o en dónde? Sí, cuando fui diputado federal. Cuando fuiste diputado federal. Pero, para que la gente lo sepa, y también aquí el candidato del gobierno, los fondos que se manejaban para los estados, eran negociaciones directas del secretario de Hacienda con los gobernadores. Y ese dinero lo administraban directamente los gobernadores. Yo nada más, como presidente de la Comisión Metropolitana, me tocaba legalizar los acuerdos que hacía Hacienda con los gobiernos estatales de cómo se iba a manejar ese recurso. Que, por ejemplo, lo que sí me tocó presionar es que se le subiera un poco al fondo metropolitano. De Tabasco, que nada más tenía 50 millones, nos lo subieron a 100 millones. Con eso se hizo la ampliación a Pomoca, por ejemplo, esa que vemos a Nacajuca. Se hizo con esa parte del fondo metropolitano. Se hizo una central camionera cerca de Nacajuca, con ese fondo. Ya el último año yo ya no supe qué hizo Núñez. Bueno, no soy su supervisor ni su auditor, pero eso era lo que se movía, pero lo manejaban directamente los gobernantes. Entonces, no tengo nada que esconder. O sea, te pueden investigar ahí y no hay tema. No hay nada. Nada que... son puras patadas de ahogado. Pero que puedes... a ver, pero el tema es que eres proveedor o puedes ser proveedor con quien tú trabajas desde tornillos hasta arbotantes y... No, 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 no. Luces y no sé qué tantas cosas. Bueno, me refiero a eso. ¿Cómo se llaman los...? No, 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 no. Sí, las de... ¿Las del alumbrado público? Miren, este... Arbotantes, ¿no? Como se... lámparas. Lámparas, lámparas. Sí, sí. No, no probé nada de eso. Yo no soy este proveedor. Como senador estoy... Tengo prohibición de dedicarme a negocios. Que no haya tráfico de influencias. Eso es definitivo. Entonces, pues yo estoy separado de los negocios de hace cinco años y medio aproximadamente. Ok. Porque, pues no se puede. No, y aparte son negocios de hace años de tu familia, ¿no? Además, yo soy empresario de hace añísimos. O sea, desde el 86. No, no lo que pasa con el 86. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?